Estamos a 15-20 días del ultimátum marcado para la ONU. Señor presidente, buenas noches ante las cámaras de Telecinco. ¿Cree que es posible encontrar todavía una salida negociada a esta crisis? Lo más valioso que Dios ha dado al ser humano después de arropar su alma con la fe es la razón. Y se supone que el hombre tiene que hacer uso debido de esa razón. Nosotros confiamos siempre en que hay que recurrir a la razón para solucionar los conflictos. Recurrir a las armas para solucionarlos solo procede contra aquellos que rehusan el dictado de la razón y nos amenazan con el uso de las armas. Partimos siempre de un concepto en base al cual el diálogo conduce a la solución de los conflictos entre los hombres de modo que nos dispensa del uso de la fuerza. En todo caso, presidente, hay una fecha con un ultimátum que es el 15 de enero. ¿Cree usted que es posible negociar antes de esa fecha, antes del 15 de enero con Estados Unidos? Porque al marcar la fecha de la entrevista, tres días antes de la conclusión del plazo, Estados Unidos dice que ustedes lo único que pretenden es aplazar esa fecha, ese ultimátum dado por la ONU. ¿Querrá usted decir el ultimátum del Consejo de Seguridad norteamericano? Consejo de Seguridad. Hablaremos, hablaremos. Nosotros así lo denominamos y sus resoluciones son para nosotros resoluciones del Consejo de Seguridad norteamericano. Y creo que ustedes, como ciudadanos de a pie y no los gobiernos, también lo denominan así. Por lo tanto, no reconocemos dichas resoluciones y tampoco nos acordamos de las fechas que en ellas se mencionan. ¿Quién debe marcar entonces, presidente, la legalidad internacional? Es el derecho internacional el que debe marcar esta legalidad. ¿Acaso la legalidad internacional ha sido equitativamente marcada en esta crisis o en otras crisis que vive nuestra región? Usted, como periodista, sabrá seguramente cuántas resoluciones relativas a la cuestión palestina ha adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, estas resoluciones siempre han sido rechazadas por Israel y nunca han sido puestas en práctica. ¿Dónde está entonces esta legalidad internacional? Los árabes andan a la busca de esa legalidad internacional desde hace decenios sin esperanza alguna para poder encontrarla. ¿Cómo interpreta usted la última resolución de la ONU sobre la causa palestina, sobre los palestinos? Ya le dije que ese es el Consejo de Seguridad norteamericano. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuánto tiempo se lleva intentando que se adopte una resolución mediante la cual se protege al pueblo palestino de la ocupación sionista? No obstante, no se menciona para nada ninguna de las anteriores resoluciones que exigen la evacuación de los territorios ocupados. Pero no obstante, 80 días y 9 sesiones, ¿cuántos exactamente? 82, aproximadamente 82 días. En fin, en resumidas cuentas, 9 sesiones han sido necesarias para que se acepte la idea de discutir este tema. Y después de todo, después de todo esto, nos salen con un texto anodino, incapaz de convencer a ningún árabe consentido de la dignidad. Mientras tanto, han podido ustedes observar con qué eufórica celeridad se iban adoptando las resoluciones contra Irak. Este es el Consejo de Seguridad norteamericano. Bien, y en esta situación, ¿hasta a dónde está dispuesto a llegar Irak para mantener la paz? ¿Qué concesiones estaría dispuesto a hacer? Irak ha planteado por escrito lo que cree ser el enfoque correcto para la consecución de la paz y la estabilidad en la región, en toda la región. Irak está dispuesto a participar a la paz y a la estabilidad en la misma medida que lo hagan los demás. Si se considera que nuestra región necesita la paz y la estabilidad, y así lo creemos nosotros, y si la comunidad internacional debe participar en la consecución de ese clima de seguridad y estabilidad en la región de Oriente Medio, todos habríamos de estar dispuestos para participar positivamente en esta tarea. Por supuesto, respetando siempre los derechos y las responsabilidades de cada cual. En ese caso, Irak tendrá una contribución positiva. En este reparto de deberes también hay un reparto de sacrificios. ¿Qué sacrificios concretos estaría dispuesto a hacer Irak? Todos los sacrificios que en base a los criterios justos se consideren factibles y que estén al alcance del ser humano, nuestro país estaría dispuesto a aceptarlos. ¿En algún momento pensó que uno de estos sacrificios sería abandonar parcialmente Kuwait si a cambio conseguían una salida al mar? Nosotros hemos planteado con detalles lo que constituye nuestro enfoque de la paz y la estabilidad en toda la región. Y en primer lugar, la paz y la estabilidad para el pueblo palestino en su propia tierra y en su propio estado. Ese enfoque constituye lo que nosotros denominamos la iniciativa del 12 de agosto, cuyos detalles podría usted consultar. ¿En su opinión qué tendría que ocurrir con los palestinos en una solución pacífica para Oriente Medio? La conferencia internacional no es un objetivo en sí, es una vía o una salida para permitir a los palestinos disfrutar plenamente de sus derechos en su propio estado y para expulsar a los ocupantes y para que los legítimos habitantes de estos territorios puedan ejercer libremente su soberanía. ¿Y cuál sería la solución que vería para el Líbano? ¿Aplicar la legalidad internacional que tanto evoca Estados Unidos? ¿No cree que la forma en cómo se resuelva esta crisis y con armas o con diálogo incidirá también en la futura solución que se le pueda dar a los problemas de Palestina, de Líbano? Existe una interrelación entre todas las causas árabes, sobre todo las fundamentales entre ellas. Para nosotros, como árabes, la causa palestina es la más fundamental. Es el eje central de nuestra lucha. Por lo tanto, cualquier éxito de los árabes que afiance el debate de las causas árabes, en base a los criterios de la legalidad internacional, constituye una victoria para la causa palestina. Esta fue una de las razones que nos llevaron a rechazar las tesis norteamericanas y la política norteamericana de doble criterio para aplicar la legalidad internacional. Insistimos en que debe de existir una sola y única legalidad internacional a la hora de examinar las crisis mundiales. Aquellos que en sus planteamientos evocan la legalidad internacional, nosotros les decimos que deben dar el ejemplo respetándola a fin de que nosotros podamos confiar en estos planteamientos y tomarlos en serio. Fíjese, por ejemplo, lo que ha pasado con la causa palestina. Los Estados Unidos empezaron por olvidarse de la esencia, de lo fundamental de la cuestión y se dedicaron a centrar la atención sobre sus aspectos más secundarios. El problema palestino es que existen unos ocupantes, que son los seonistas, y existen los verdaderos dueños de estas tierras, que son los palestinos. El Consejo de Seguridad adoptó una serie de resoluciones desde 1947 hasta hoy, y lo único que aspiramos es a su puesta en práctica. Por lo tanto, como ya dije, los Estados Unidos se dedican a centrar la atención sobre aspectos secundarios del problema, como por ejemplo, en vez de discutir los problemas en base a las resoluciones ya adoptadas por el Consejo de Seguridad, lanzaron una serie de declaraciones que tenían como objetivo desviar la atención del aspecto fundamental de la cuestión. Pidieron la devolución de cuatro mujahidín, de cuatro militantes palestinos, deportados por el ocupante. No es que esta no sea una cuestión humanitaria importante, pero lo que resuelve el problema de millones de palestinos, en su conjunto, es la liberación de Palestina. Y no es la vuelta de estos cuatro militantes a sus hogares. Todo esto lo hace Estados Unidos para engañar a la opinión pública y para esquivar el problema principal. Incluso en el proyecto de resolución, Estados Unidos intentó desvincular el tema de la conferencia internacional de las condiciones infrahumanas que sufren los palestinos bajo la ocupación. Y al fin y al cabo, mediante un juego de palabras muy hábil, se adoptó una resolución que no tiene ningún sentido. Presidente, ¿y usted es el único líder, el líder árabe, que puede exigir los derechos de los palestinos? Nosotros no queremos imponer nada a nadie por la fuerza. Solo exigimos la restauración de nuestros derechos. Saddam Hussein no es el único que reivindica estos derechos de los palestinos. Todos los palestinos lo reclaman, reclaman sus derechos. Y ustedes observan cómo reclaman los palestinos sus derechos, haciendo frente a la ocupación mediante las piedras, algo imprecedente en la historia de la humanidad. Un pueblo haciendo frente al ocupante, recurriendo a las piedras y a las navajas. Luego, Saddam Hussein, como mandatario, tampoco es el único que reivindica, sincera y honestamente, estos derechos de los palestinos. Muchos de los árabes que reivindican sinceramente estos derechos palestinos, lo hacen cada uno en base a su propio estilo y en base a su propia capacidad, que es distinta de un ciudadano a otro, de un mandatario a otro. Pero en cuanto a la sinceridad de esta reivindicación, todos los árabes lo hacen. Esto es por una parte. Por otra parte, me debo de preguntar, ¿es necesario que los mandatarios políticos reclamen el respeto del derecho para que la comunidad internacional lo tome en consideración? ¿O hace falta que muchos mandatarios mundiales lo reclamen para que se tome en consideración? ¿Y si no se reclaman de ese modo, no se presta la debida consideración a esos derechos usurpados y se hace caso omiso? Habría que abordar las soluciones de los problemas árabes, pero no cree que esta crisis concreta del Golfo lo que ha hecho es desunir, distanciar al mundo árabe. Irrespectivamente de esa descripción o esa interpretación negativa de la situación del mundo árabe que usted menciona, es la que quieren promover los Estados Unidos y aquellos que les ayudan para desempeñar el papel del gendarme internacional. ¿Quién y qué facultan a los Estados Unidos para inmiscuirse en los asuntos árabes? Ustedes, los españoles, son, entre los occidentales, los que mejor pueden comprender a los árabes, o por lo menos así nosotros lo creemos. Lo creemos así debido a razones que usted y yo conocemos perfectamente. Ustedes saben que los árabes constituyen una sola nación, que siempre a lo largo de la historia ha estado presente como tal. Luego vino el colonialismo que los dispersó y fragmentó esta nación lo mismo que fragmentó a nuestro país, Irak. Todo el mundo sabe que Kuwait forma parte de Irak. Anteriormente era una especie de protectorado británico. Así los británicos lo declararon a fin de privar a Irak de una salida al mar y de una fuerte posición estratégica, en base a la cual, en base a esa salida al mar y otras condiciones hicieron que Irak diera al mundo cinco de las más importantes civilizaciones. La última de esas civilizaciones fue cuando Bagdad constituía un eje intelectual de primerísima importancia. ¿Con qué derecho ocupa Bush los lugares santos de los árabes? ¿Y con qué derecho amenaza a nuestro país, Irak? ¿Con qué derecho amenaza con sus ejércitos a Irak? Su único derecho es la fuerza. Pero nosotros no nos doblegamos ante la fuerza y sus postulados. Queremos que se respete la legalidad internacional y el derecho internacional de modo equitativo y correcto. Por ello, nada perderán los árabes si así fuese. Más bien, todo lo contrario. Muchos de los problemas que sufren los árabes hoy tienen su origen y causa en los Estados Unidos de Norteamérica. Si a los árabes se les deja solucionar sus conflictos entre sí, entre ellos mismos, todo se conseguirá mucho más pacíficamente. Pero nuestros problemas no son árabes, no son de índole o de origen árabe. La ocupación sionista, por ejemplo, nos vino de fuera, no es árabe. La intervención norteamericana y la ocupación de nuestros lugares santos, de los lugares santos del islam en Arabia Saudí, tampoco lo es. ¿Cómo juzga entonces, presidente, la actitud de países como Egipto, Siria o Arabia Saudí en esta crisis concreta? Debido a la intervención o a la oposición norteamericana, hubo dos consecuencias en cuanto a la configuración de las posturas árabes. Una que conecta con la opinión pública árabe, y otra que concuerda, de momento, con las tesis norteamericanas. Digo, de momento. Esta es la visión de la situación actualmente. ¿Acaso no ha observado usted que algunos responsables saudíes ni siquiera se atreven a hacer declaraciones políticas referentes a esta religión? Y cuando lo hacen, no tardan en recibir religiosamente y por teléfono la recriminación desde Washington. Ustedes, en Occidente, tienen mucho respeto a la opinión pública y a la mayoría. Pero, en ese caso, se hace caso omiso de ella. Solo de habla de los gobernantes cuando estos han sido descalificados ampliamente por la opinión pública. Cuando se tiene en cuenta la opinión de 200 millones de árabes, muchas de las máscaras que vemos ahora caerán. Porque ustedes insisten en hablar de estos gobernantes descalificados por toda la nación árabe. Solo interesa hablar de los gobernantes reaccionarios, lacayos y dictadores, descalificados por sus pueblos. A nadie le interesa saber lo que opina el pueblo. Y ustedes evocan la paz, la seguridad, el humanismo, etc. Solo se habla de gobiernos autocráticos en Occidente y en Europa en general. Gobiernos autocráticos. ¿Cómo cree que van a reaccionar los pueblos árabes en las calles en el caso de guerra? ¿Cree que determinadas decisiones de gobiernos árabes no son compartidas por la opinión pública de esos mismos países? Durante los últimos meses se ha observado que algunos gobernantes árabes adoptaron posturas en consecuencia con la opinión de sus pueblos. Otros adoptaron posturas tendentes a acercarse de esa opinión, mientras que los demás optaron por una vía en total contradicción con la opinión de los sentimientos de sus pueblos. En los países con cierta experiencia democrática, los gobernantes adoptaron posturas más o menos acordes con la opinión pública en las calles. En cambio, aquellos países que no practican ninguna forma de democracia, sus gobernantes fueron adoptando posturas que se alejan y a veces se contradicen con lo que opina la gente en la calle. En Egipto, por ejemplo, ustedes saben que tenían lugar elecciones para algunos consejos ejecutivos. Pero como el gobernante se alejó de su pueblo y se convirtió en la calle de los norteamericanos, seguramente ustedes han observado lo que pasó durante las últimas elecciones en Egipto. Y cómo se han manipulado estas elecciones y cómo estas elecciones se desviaron de la esencia del concepto democrático. Entonces, incluso aquellos que eran amigos de los norteamericanos y donde tenía lugar una especie de democracia, han sido demascarados en esta situación y han vuelto a practicar los mismos métodos de opresión y policiales, tal como pasa ahora en Egipto. ¿Sabe que también se acusa a Irak de no ser tampoco un modelo de democracia? Por lo menos de las democracias occidentales que nosotros conocemos. Dios creó a la humanidad de Adán y Eva Luego dispuso que fueran pueblos e hizo que viviesen en continentes que separan vastos océanos. Esos pueblos han ido evolucionando a lo largo de la historia. Unos lo hicieron según un modelo común y en base a criterios y principios afines. Otros adoptaron modelos distintos y casuíticos según las condiciones y las sensibilidades culturales de cada región o pueblo. Por ello, no procede a hablar de un modelo único, cosa que, por otra parte, Dios Todopoderoso no lo quiso, no lo dispuso así. Si ello fuera la voluntad de Dios, habría dispuesto que todos los hombres, por ejemplo, confesaran la misma religión. Y como a lo largo de toda la historia no se ha comprobado en ningún momento que las almas de los hombres han sido gobernadas por una sola religión, lógico es entonces que la gobernabilidad de los pueblos y de los estados siguiera modelos distintos. El mismo modelo vigente en Europa actualmente ha sufrido mutaciones a lo largo de la historia. El modelo que Europa conoce hoy es el resultado de una evolución, como usted sabe, que dura ya más de 200 años. ¿Cómo se pretende entonces que Irak u otros países de la región que tienen una herencia cultural, espiritual y social distinta a la europea adopten un modelo diseñado a la medida de Occidente? Creo que lo fundamental en una democracia es la aceptación del sistema por el pueblo y que este, el pueblo, manifieste libre y satisfactoriamente su opinión. ¿No les parece suficiente lo que observan hoy en Irak para cerciorarse de que el sistema es democrático y que el pueblo lo acepta? ¿No observan, por ejemplo, que el pueblo y el estado constituyen una sola situación, una única situación y que esto es una verdadera democracia y no una dictadura, como pretende decir Bush? El gobierno y el pueblo están dispuestos siempre a nuevas ideas, a nuevas visiones y a nuevos enfoques. Si la humanidad tuviese que adoptar un modelo único este debería ser iraquí y no norteamericano ni inglés. ¿Por qué iraquí? Porque la primera ley del mundo que definió los derechos y las obligaciones del hombre es la ley iraquí conocida por el nombre de Hammurabi y el estado más importante que se inspiró en los valores espirituales y los principios de la religión la religión monoteísta tenía como capital esta ciudad, Bagdad. Por lo tanto, y en base a todo ello Bagdad tendría que ser el modelo a seguir y no otras ciudades o capitales como puedan serlo Washington o París u otras capitales del mundo occidental. Si fracasan los intentos de paz ¿hasta dónde cree que pueden llegar los frentes de guerra? Nosotros abogamos por la paz y el diálogo pero si los otros quieren la guerra y la agresión habría que hacer esa pregunta a ellos Nosotros estamos decididos en caso de una agresión a aplastar esa agresión Estamos convencidos de que podemos aplastar esa agresión ya que confiamos y creemos en Dios y tenemos plena confianza en nosotros mismos. Estima que en un posible conflicto Israel se vería finalmente involucrado ¿Quiere decir si Israel intervendría desde el primer minuto? Nosotros consideramos que la responsabilidad por los problemas y conflictos árabes recae sobre Israel y el sionismo Además, son ellos que nos empujaron a bus al callejón sin salida donde se encuentra actualmente En base a esto y en caso de sufrir una agresión consideraremos a Israel como partícipe en la misma En otros términos si tenemos que sufrir el primer golpe bien sea en el frente o aquí en Bagdad haya intervenido Israel directamente o no en la agresión el siguiente lo sufrirán en Tel Aviv Él se ha acusado a Irak del empleo de armas químicas en anteriores conflictos ¿Estarían dispuestos a utilizarlas en esta ocasión de nuevo? No nos vamos a defender contra estas acusaciones porque no respetamos a quienes las lanzan Los que nos acusan de ello deberían tomar en consideración igualmente que las armas nucleares son más peligrosas que las químicas Estados Unidos utilizó armas nucleares contra Japón Israel como todo el mundo sabe posee armas nucleares Irak por lo tanto tiene derecho a poseer las mismas armas que tiene su enemigo o las mismas que puedan neutralizar las armas de su enemigo Esta cuestión para nosotros no admite discusión Este es un tema indiscutible para nosotros Las armas químicas han sido utilizadas por los norteamericanos contra el pueblo de Vietnam han sido utilizadas por los rusos contra Afganistán Consideramos que hablar de este tema es un puro cinismo y nosotros no respetamos a los cínicos Estados Unidos afirma que ustedes podrían disponer en breve de capacidad nuclear ¿eso es así? Ya hemos hablado de estas armas anteriormente si tener armas nucleares se considera un crimen libremos al mundo entero de ellas y si son peligrosas libremos de ellas a toda esta región también La misma prensa norteamericana dice que Israel posee cientos de misiles nucleares pensando que esto asustaría a Irak Irak no teme las amenazas de este tipo ni las insinuaciones solo el diálogo basado en el equilibrio y el respeto mutuo nos seduce el diálogo que se basa en un solo criterio y una sola legalidad no en un criterio doble y una legalidad cínica y falsa nosotros consideramos que este es el único modo de dialogar con los demás como ustedes saben Irak ha propuesto antes de la crisis del Golfo un desarme químico bacteriológico y nuclear total de la región un desarme que deje libre esta región de este tipo de armamento pero en cambio Estados Unidos hizo oídos sordos a nuestra propuesta ya que no tenía ningún interés en ver libre a esta región de armamento químico o nuclear únicamente se centraba su interés en perjudicarlo no cree que sea cual sea la solución a este conflicto siempre se buscará desarticular a Irak como potencia militar en la zona e incluso se podría buscar hasta su propia desaparición personal hablar de mi liquidación personal y no me refiero a su pregunta me parece una ridiculez porque un líder nunca siente miedo vergonzante sería si lo tuviera el ciudadano de a pie en Irak no siente miedo como lo iba a sentir además la relación de un líder con el concepto de la vida es un reflejo de su relación con sus principios y no solo consigo mismo lo que nos preocupa e importa es nuestra causa en Irak hay millones de hombres y mujeres dispuestos a dar su vida en defensa de estos principios estas amenazas revelan la verdadera personalidad y las verdaderas intenciones de los que creen poder atemorizar a Saddam Hussein mediante su despliegue militar esto no constituye ninguna amenaza para nosotros no tomamos en serio ese tipo de amenazas y además esto demuestra que tienen miedo que sienten miedo que no tienen una causa en que creen y que lo que les preocupa es aferrarse al poder unos meses o unos años más esto en Irak en la nación árabe en el mundo árabe y en la nación islámica no constituye un motivo de preocupación a nosotros no nos preocupan ese tipo de temas lo más fundamental para nosotros lo que fundamentalmente nos preocupa es la preservación de nuestro patrimonio espiritual de nuestro legado espiritual con el debido respeto a la voluntad de Dios veremos asistiremos y espero que usted siga bien vivo para verlo rodar cabezas y desaparecer tronos tanto de agresores como de traidores asistiremos también al ocaso de muchos mandatarios que hoy pregonan la injusticia y practican la agresión espero que usted pueda comprobarlo personalmente comprobará usted también que Irak quedará y permanecerá como un símbolo de la nación un símbolo de la resistencia y un símbolo del derecho comprobará también que Irak será una fortaleza inexpugnable contra el mal con la ayuda de Dios todopoderoso hablemos ahora si le parece de las razones económicas de esta crisis de que manera ha influido en su origen el mercado mundial del petróleo y el hecho concreto de que Irak controle el 20% de la producción y respectivamente de la exactitud de estas cifras o no Irak era un país petrolífero antes del 2 de agosto y lo seguirá siendo lo es todavía después del 2 de agosto todo el mundo todo el mundo sabe que nuestro país Irak ha mantenido una política en cuanto al petróleo respetando sus compromisos a la exportación y la estabilidad de los mercados teníamos un trato puramente objetivo con esta situación pienso que esto es bien sabido en España y en el resto del mundo inclusive en Estados Unidos por lo tanto el problema no es cuánto petróleo tiene Irak para exportar o para aumentar sus reservas el problema va mucho más allá de esto porque Estados Unidos por ejemplo ostenta la producción de cereales más importante del mundo y los cereales son mucho más importantes que el petróleo para la humanidad porque sin cereales esta no podría sobrevivir sin embargo la humanidad ha podido sobrevivir sin petróleo en épocas anteriores a la nuestra a pesar de ello nadie ha invadido Estados Unidos nadie la ocupó para apoderarse de sus cereales entonces la pregunta es la pregunta que se impone en esta situación ¿qué es lo que pretenden los Estados Unidos e Israel y qué intereses les unen en este sentido? yo creo que el declive de la Unión Soviética ha convertido a Estados Unidos en la única superpotencia del mundo Estados Unidos cree que para mantener su supremacía mundial necesita controlar el petróleo de Oriente Medio de tal modo que pueda seguir ejerciendo su influencia sobre Europa y Japón y probablemente en una fase más próxima sobre la Unión Soviética Israel por su parte pretende seguir con su política expansionista una política expansionista que lleva a cabo a costa de los árabes y el aspecto más importante de dicha política aparte de su carácter agresivo y aconocido es la intención de absorber 5 millones de nuevos emigrantes en la entidad que llaman Estado de Israel esta es la novedad este es el nuevo argumento que entra en juego en esta estrategia la presencia de estos 5 millones de emigrantes que se tienen que añadir a la población actual solo es posible a costa de los árabes solo es posible mediante la expansión territorial ahí converge entonces la estrategia hegemónica de Estados Unidos con la estrategia israelí de expansión según el conocido lema del Nilo al Eufrates esta es la esencia de la conspiración que amenaza a la nación árabe y al mundo islámico esa es la conspiración a la cual Irak quiere hacer frente quiere hacer frente en primera línea por cierto presidente le sorprendió que actuasen unidos contra Irak la Unión Soviética y Estados Unidos no ha sido una sorpresa para nosotros porque si vamos a hablar de casos individuales no fue para nosotros ninguna sorpresa las posturas que adoptaron los distintos países en cambio si hablamos de conducta en general si nos ha sorprendido la negativa evolución de la postura de la Unión Soviética y debo decirle que los soviéticos honrados mismos estaban un poco perplejos ante esta toma de postura de la Unión Soviética esta postura ha sorprendido incluso a los honrados en la Unión Soviética una prueba de ello han sido los últimos acontecimientos y evoluciones que estamos presenciando en la Unión Soviética donde se discute a nivel de consejos ejecutivos la postura la política de la Unión Soviética en el Golfo y no faltan los que critican abiertamente la política del gobierno soviético en el Golfo por lo tanto lo que ha ocurrido en la URSS no nos duele únicamente a nosotros en Irak no nos sorprende solamente a nosotros sino también al resto de la nación árabe e incluso a los pueblos que constituyen la Unión Soviética porque Sefarnadze por ejemplo bailaba al son que le marcaba Baker y no tenía una personalidad claramente definida no tenía un perfil concreto y definido en cuanto a sus planteamientos en todo caso fuese Sefarnadze u otro el responsable de la política exterior de la URSS la postura soviética no es ni justa ni responsable en este sentido y no esperábamos que fuera así quería preguntarle qué piensa también de la posición de los países europeos si se diferencia de la de Estados Unidos y en concreto qué piensa de la posición de España en estos tiempos que se pretende que sean los tiempos de Bush muchos de los conceptos han ido cambiando si cada ciudadano europeo se planteara a sí mismo una pregunta concreta y si la contestase precisa y sinceramente se vería seguramente después de esta respuesta de nuestro lado y no del lado de Estados Unidos y la pregunta es la siguiente es del interés de Europa que Estados Unidos controle el petróleo de Oriente Medio y por lo tanto el petróleo mundial para poder ejercer su hegemonía sobre Europa y el mundo si cualquier europeo contestara sinceramente a esta pregunta sin miedo a Estados Unidos especialmente los mandatarios europeos porque sabemos que los pueblos solo temen a Dios si los mandatarios entonces contestaran sinceramente a esta pregunta estoy seguro que estarían de nuestro lado no quería terminar esta entrevista señor presidente sin hablar de los efectos del embargo de qué manera está afectando este embargo occidental al pueblo de Irak la verdad es que jamás nuestro país había sufrido una situación semejante a la de este bloqueo este embargo un bloqueo que incluye alimentos para niños y adultos pero que no ha merecido la más mínima condena de parte de Europa que sigue evocando los derechos humanos y los sentimientos humanitarios creo que es obvio y normal que Irak esté sufriendo las consecuencias del embargo pero cuál es el camino que se le indica a Irak para que dejando a salvo su dignidad y su soberanía y la dignidad y los derechos de la nación árabe y de la nación musulmana lo pueda tomar y poner fin a la situación del embargo pero ahora no es con el bloqueo con lo que Bush nos está amenazando creo que su mayor equivocación la mayor equivocación de Bush ha sido el apresurarse y estoy seguro que pronto se dará cuenta de ello porque todas estas resoluciones que obligó al Consejo de Seguridad a adoptar en tan corto lapso de tiempo las debió de haber espaciado un poco más espaciado un poco más para dar la oportunidad al diálogo la oportunidad a los demás para que puedan meditar suficientemente al actuar de ese modo ha agotado toda alternativa que no fuese recurrir al uso de las armas y nos lanza un ultimátum para retirarnos de una de las provincias de Irak antes del día 15 del próximo mes de enero pero a pesar de ello vaya usted a preguntar a cualquier iraquí que encuentra en la calle a cualquier iraquí fuere niño anciano o mujer pregúntele si siente miedo por el ultimátum de bus o si se considera aludido por ese mismo ultimátum haga usted estas preguntas a la gente de la calle y comprobará que nadie absolutamente nadie en nuestro país concede la más mínima importancia y no es porque piensan que no va en serio ya que todos estamos convencidos de que no es pero si tuviéramos que elegir entre nuestra dignidad soberanía derechos y entidad espiritual por un lado y luchar por el otro que no quepa la menor duda de que lucharemos si así fuese la solución que se nos va a imponer a cambio de perder nuestra dignidad y de perder nuestro futuro que no quepa la menor duda que esta será la alternativa que nuestro pueblo está decidido a tomar que quede claro por lo tanto que nosotros rechazamos el ultimátum y sea lo que Dios disponga quiero por otra parte aprovechar esta ocasión para llamar la atención sobre algo que nos parece de extrema gravedad quiero aprovechar la ocasión para llamar la atención de todos los cristianos del mundo sobre la profanación de los lugares santos del islam que ha cometido Bush y que es algo imprecedente en toda nuestra historia me pregunto ¿qué pasará si en un caso hipotético y condenado por musulmanes y cristianos porque estoy seguro que los musulmanes no harían tal cosa tampoco los cristianos me pregunto entonces ¿qué pasaría si un líder islámico invadiese y ocupara el Vaticano? ¿qué pasaría en este caso? porque lo que Bush ha hecho es algo extremadamente grave sus tropas ocupan el territorio del país donde se encuentra la tumba del profeta Muhammad y donde se encuentra la Kaaba sus tropas están en el territorio de Arabia Saudí un estado donde existen actualmente lugares de peregrinación de los musulmanes y lugares hacia los cuales los fieles musulmanes dirigen sus miras a la vez que efectúan sus cinco oraciones diarias eso que Bush y sus aliados han cometido es de tal gravedad que no escapará a la ira de Dios digo a pedir señor presidente un último mensaje para España y para todo el mundo que quiere añadir alguna cosa más señor presidente quiero enviar un saludo al pueblo español ese pueblo que tenemos en mucha estima por conocer y evaluar mejor que muchos otros lo que está sucediendo lo hace debido a sus profundas relaciones históricas con los árabes siempre hemos esperado y seguiremos esperando de ese pueblo lo que confirma y refuerza esas relaciones históricas de amistad esa amistad entre España y el mundo árabe cuando nacionalizamos nuestro petróleo en 1972 y se nos impuso un embargo por parte de los mismos países que nos imponen el actual bloqueo un bloqueo que abarca alimentos y medicinas y hace estragos entre las víctimas como los niños y los ancianos en aquel entonces España abogó por el levantamiento del bloqueo que nos impusieron como dije las empresas multinacionales esta situación que estamos viviendo actualmente está rozando niveles críticos por falta de alimentos y equipos muy necesarios esa España que ha tenido una postura a favor de romper aquel bloqueo esperamos que juegue hoy un papel similar y se ponga del lado de la verdad y contra la injusticia estamos en Europa en España en tiempos de paz en tiempos de navidad esperemos que la paz siga después del 15 de enero todos tenemos confianza en que haya paz todos trabajamos a favor de la paz pero incluso entre los profetas siempre estuvieron presentes los demonios tentando a los buenos entre los hombres para arrastrarnos hacia el mal pero no obstante y a pesar de todo ello deseamos que cada nuevo año traiga más paz más amor y más prosperidad al mundo ya que todos creemos en un mismo y único Dios gracias a usted me deseo éxito en sus trabajos profesionales mucha suerte el éxito continúa en sus trabajos gracias 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 ... 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 que es el derecho a poseer las mismas armas nucleares que tienen otros países o con las que defenderse de las de otros países. Y en esos dos puntos yo creo que ha estado sumamente eficaz porque en cualquier razonamiento que se haga sobre esos dos puntos tiene todas las de ganar. Por lo tanto ha eclipsado su condición de agresor para poner de relieve que si él es un rufián no agota la categoría y hay muchos otros rufianes sueltos por el mundo. Harry Debellius, reportero en Vietnam, corresponsal y norteamericano. ¿Existen los Estados Unidos, están los Estados Unidos psicológicamente preparados para la guerra? ¿Comienza a notarse el síndrome Vietnam? Yo creo que no, yo creo que la actitud del pueblo es muy distinta actualmente que en los tiempos de Vietnam. Actualmente yo creo que el pueblo está dispuesto a apoyar a Bush aunque sea para ir a la guerra. No quiere decir que todos quieran ir, pero creo que la moral se mantiene. Bueno, pues a partir de este momento ustedes pueden interpelarse si lo deseen. Una observación con lo de la... Sí, señor Benamí, embajador. Yo creo que era un punto bastante destacable e interesante en la entrevista lo del desarme regional, desnuclearización y desarme regional. El que ha sido muy consistente en convertir a Israel en el rufiano de este conflicto junto a Estados Unidos, ha distinguido en esta cuestión. O sea, ha culpado a Estados Unidos de ser la que se opone a la desnuclearización, pero no ha mencionado a Israel. O sea, y de hecho yo me atrevería incluso a decir que es una pronunciación bastante esperanzadora porque hay una voluntad, un deseo expresado por gobiernos israelíes desde siempre de ir así a una conferencia regional para llegar a una desnuclearización de la zona. Y por lo tanto, si hay un hilo de esperanza y si se le puede creer que esta es de hecho su voluntad, pues a lo mejor hay un hilo. De hecho el gobierno israelí se ha pronunciado de modo consistente y a las denuncias de los países árabes en las agencias internacionales de energía nuclear, siempre hemos respondido, siempre hemos respondido con una voluntad de llegar a una conferencia regional para desnuclearizar el conflicto, desnuclearizar la zona. Por lo tanto, en ese sentido me parece esperanzador. Pero si tiene la bomba Israel, se calcula que tiene 200, ¿tiene derecho o no el señor Sagan Hussein a tener su propia bomba? Es que aquí se sale de una... siempre se sale de la misma premisa. Nosotros siempre hemos dicho lo siguiente, Israel nunca será el primero en introducir armas nucleares en la zona, pero tampoco seremos el tercero. O sea, la cuestión de la ambigüedad de nuestra postura. Un país vulnerable en una zona hostil donde hay vecinos como Saddam Hussein. Esa ambigüedad es una de nuestras armas estratégicas. Y punto. Pero nunca seremos los primeros a utilizar armas nucleares en la zona. Si eso le da derecho o no le da derecho, él asume derechos de todos modos que nadie le da. Por lo tanto no espera a mí. Perdón Carlos, porque quería comentar con el señor Benamí. En el año 81, la aviación israelí bombardeó la fábrica de Osirak en Irak. Eso era para ustedes, para el Estado de Israel, un ataque preventivo para evitar que Irak pueda llegar a hacer una bomba atómica con los residuos nucleares de esa planta. En estos momentos, ¿el Estado de Israel contempla también la posibilidad de un ataque preventivo antes de que, como amenazaba Saddam Hussein, las bombas lleguen a Tel Aviv? Pues de hecho, incluso la prensa de hoy puede usted leer declaraciones de ministros israelíes que descartan un ataque preventivo. Y lo dije en mis palabras de introducción. Y ese es uno de los mayores sacrificios que Israel está haciendo para la causa de la coalición internacional. Un país que nos está amenazando con misiles que pueden llegar en tres o cuatro minutos, de Bagdad a Tel Aviv, y nosotros decimos, mire señor, nosotros no respondemos. Nosotros distribuimos máscaras de gas y nosotros incluso esperamos el primer ataque. Yo creo que ese sacrificio a favor de la coalición internacional es algo que a veces me parece que no se aprecia lo suficiente. Sí, pero todo esto es sorprendente. Yo empiezo a creer que estamos equivocando el tema del debate, porque el tema del debate no es lo que haga Israel o lo que deje de hacer Israel, ni siquiera puede ser la cuestión palestina. El tema del debate es un país que ha violado el derecho internacional, que ha ocupado otro país y que entonces tiene que restituir a la comunidad internacional que se ha pronunciado de manera inequívoca, con una unanimidad prácticamente total en las Naciones Unidas. Y ese es el verdadero tema. Y lo demás son temas con los que este señor intenta distraer la atención e intenta hacer una campaña de imagen realmente fabulosa para ocultar el hecho de que aquí no se está hablando en este momento más que de un solo agresor. Y ese agresor es Irak, y ese agresor es el que tiene que retirarse de Kuwait incondicionalmente, y no solo incondicionalmente, sino como las Naciones Unidas han dicho, debe retirarse incondicionalmente y pagar los daños que ha causado y responder ante la comunidad internacional. Y entonces el tema no puede ser ahora si Israel tiene una bomba atómica o si Israel tiene una bomba atómica, ese no es el tema. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con ese planteamiento, porque eso ya lo sabemos todos perfectamente, y aquí no vamos a hacer ningún tipo de defensa de una posición o de otra. Estamos planteando cuál es el futuro, y el futuro pasa por esas amenazas, y pasa por esas situaciones. El futuro pasa por retirarse de Kuwait. Las resoluciones de las Naciones Unidas que todos sabemos lo que dicen. No, claro, pues si vamos aquí a únicamente hacer de coro o de masa coral de las resoluciones de las Naciones Unidas, ya lo sabemos. No, será mejor hacer de masa coral de un dictador que actúa solamente con la fuerza. Eso ya lo sabemos perfectamente, pero vamos a ver qué va a pasar. Eso es lo que nos estamos planteando aquí. Primero que se retire, y a continuación se seguirá hablando de lo que va a pasar. Por cierto, Carlos, ¿tú crees que Kuwait estaría dispuesto a negociar una salida pacífica al conflicto, cediendo, como alguna vez sugería Saddam Hussein, las islas de Bubillán y Barba? Yo no sé lo que el gobierno de Kuwait estará dispuesto naturalmente a negociar. Me parecería sencillamente atroz. Es decir, no se puede negociar a este conflicto una salida distinta de la que las Naciones Unidas han expresado. De manera clara, la primera parte es que Irak abandone totalmente el territorio de Kuwait y responda ante la comunidad internacional de lo que ha hecho. Después, si hay otros temas a estudiar, será el momento de ponernos a estudiarlos, pero nunca antes. Nunca buscando fórmulas para que el agresor se justifique, como se justificó en Múnich a Hitler y sucedió después las terribles consecuencias que conocemos. No se puede ceder ante el agresor que actúa únicamente con la fuerza. En nada, ni en lo más mínimo. El caso, Carlos, es que ahí está otra fuerza, que es la fuerza multinacional. Y a mí me gustaría preguntarle al señor Debelius, ¿usted cree que el ejército americano estaría en esa proporción, a esos casi 300.000 hombres que mantienen Arabia Saudita, si, a su vez, Arabia Saudita y Kuwait, el gobierno de Kuwait en el exilio, no pagara a los Estados Unidos por mantener esa presencia militar ahí? Por supuesto, yo creo que los Estados Unidos estarían ahí, porque ahí están los intereses de energía mundial, y la energía, pues, es necesaria para cualquier economía. Incluso yo iba a decir que probablemente Europa, no, definitivamente Europa, necesita una presencia ahí más que los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos tienen petróleo, reservas de petróleo propios, y Europa tiene menos. Pero ya que me has tenido la palabra, yo quería contestar a Carlos un momento solamente, porque él plantea una solución utópica que todos quisiéramos ver, pero en un mundo que no es tan utópico, pues, no sale eso. A mí lo que me preocupa no es lo que va a ocurrir el día quince de enero. Tampoco me preocupa tanto el ejército tan moderno y grande y poderoso que tiene Saddam Hussein. Lo que me preocupa es que hay mucha gente, probablemente en el mundo árabe, donde hay una situación de falta de democracia en muchos países, que ven en él un líder, que no razonan como Carlos, ni como los líderes de las naciones. Y me preocupa que puede tener un apoyo en el mundo árabe del pueblo, no a nivel del liderazgo. Eso sí que puede traer más problemas. De hecho, él hace esa distinción entre los líderes y los pueblos, porque sin duda ha desatado ahí, ha desencadenado una ola de neomesianismo, o neonaserismo a través del mundo árabe, en fin, presentándose como un Robin Hood árabe que roba a los ricos para distribuir. Y eso cala a los pobres. Eso cala, sin duda. Hay muchos pueblos árabes con poca cultura, no digo todos, pero muchos. En el mundo árabe, donde no se han resuelto los problemas de Palestina, donde no se han resuelto tantas otras injusticias, y donde la doble moral funciona, por ejemplo, en el hecho de que no se haya hecho a que China se retire de Tibet, que los sirios se retiren del Líbano. Es decir, que todo eso ha existido. Entonces, ese irredentismo hace que, evidentemente, los pueblos más, las masas menos culturalizadas o menos conocedoras de lo que es la política internacional, pues le apoyen. Él ha jugado con habilidad, combinando determinadas causas que son justas, con otra que no es. Es decir, que eso me parece, pero me gustaría preguntarle, con tu permiso, Julio, a Harry, que conoce bien todo este tema, es cómo se explica que un ejército, como decía el New York Times hoy, no esté preparado para la guerra el 15 de enero, pero sí lo esté el 15 de febrero. Bueno, eso depende de las reservas que tengan que traer. Pero aparte de todo esto, es una guerra propagandística. Yo creo que se trate de mantener el elemento de sorpresa. Un general dice que estamos preparados, otro dice que no estamos preparados, otro dice que cada vez hay otra versión. Y esa misma ambigüedad debe preocupar a Saddam Hussein, por lo menos en teoría. Supongo que él tiene sus fuentes de inteligencia también. Si me permites el segundo, Julio. Hay un tema que es que, por supuesto, no quisiera dejar en el equívoco. Está claro que muchos gobiernos árabes, o muchos países árabes, no tienen regímenes políticos envidiables. Eso está claro. Está claro que en muchos países árabes no existen unos sistemas que se aproximen mucho a la democracia. Lo que sucede es que tampoco el régimen de Saddam Hussein es un régimen democrático. Es, por supuesto, también es una dictadura, con la diferencia de que es una dictadura más violenta, más agresora, etcétera, etcétera. Pero es que, además de todo esto, lo que no podemos es mezclar cosas que son, por naturaleza, heterogéneas. Y aquí de lo que se está tratando esencialmente es de una cuestión previa de derecho internacional. Por supuesto, lo deseable, lo que yo deseo profundamente es que, mejor temprano que tarde, todos esos países tengan regímenes democráticos, cuando las circunstancias internas de ellos lo permitan, y sobre todo cuando sus clases dominantes o sus grupos dominantes dejen el paso a democracias auténticas. Pero eso es independiente de una cuestión previa, que es el derecho internacional, que es lo que aquí ha sido violentamente conculcado, y que es lo que la comunidad internacional de ninguna manera puede aceptar, porque entonces hacemos tambalear la esencia misma del sistema de equilibrios en el que estamos, en un momento especialmente delicado, en el que la situación de la Unión Soviética y el contexto global no aconseja precisamente el introducir un desequilibrio en una zona tan delicada del mundo. Sí, pero por eso mismo habría que evitar la guerra, por esa situación tan delicada por la que pasa la Unión Soviética. Es decir, una cosa es que tengamos que defender el derecho internacional, y eso me parece muy bien, como es obvio, y otra cosa es que estemos dispuestos para, al defender el derecho internacional, meternos en una guerra de consecuencias imprevisibles. Es decir, a mí me parece muy bien que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, esté tratando de llevar la presión al máximo mediante una fiable referencia al uso eventual de la fuerza. Lo que no me parecería bien es que, de golpe y porrazo, el 15 de enero tuviera que estallar un conflicto armado sencillamente porque lo ha autorizado a partir de esa fecha, pero no en esa fecha, el Consejo de Seguridad. Eso depende de una evaluación muy seria de las consecuencias directas e indirectas del conflicto, y creo que, francamente, eso no debe implicar que el 15 de enero debe iniciarse una guerra, aunque sea para servir el derecho internacional, porque al servicio del derecho internacional puede ocurrir como esos bomberos que pueden entrar a, sencillamente, apagar un pequeño incendio y acaban arruinando toda una casa. Es decir, creo que eso es lo que tenemos que poner muy de realidad. Pero, por supuesto, nadie sensato desea que el 15 de enero, si este señor sigue en su actitud de agresión y de violación del derecho internacional, nadie sensato desea que eso se traduzca inmediatamente en una acción de guerra. Eso está claro. Lo que también es cierto es que no puede pretender que esa situación sea indefinida, porque entonces estaría burlándose de la comunidad internacional. Lo que también es cierto es que, efectivamente, si una casa ha sido ocupada, el dueño de la casa y los vecinos deben ayudarle a que esa casa salga de ella a los ladrones. Este es el tema que es necesario y, por supuesto, nunca se ha deducido una paz auténtica o una paz verdadera, jamás se ha deducido de ceder ante el agresor. Por cierto, Carlos, una de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU establecía que Irak sería responsable de todos los daños que ocasionaron Kuwait, exactamente. ¿Cómo creéis vosotros? Me gustaría respuestas breves de todos. ¿Cómo creéis que se puede valorar ese daño? ¿Y de qué manera se puede volver a recomponer toda la estructura del Estado en Kuwait? El daño es muy grande y además no solo a Kuwait ha sido un daño digamos económico, ha sido un daño moral. Hay un informe estremecedor de Amnistía Internacional que ha controlado eso con grandes dificultades porque Irak no ha dejado que entre ni siquiera la Cruz Roja allí, hay que hablar con claridad también de estas cosas y también luego recordar otras que son igual de injustas. Pues hay 38 tipos de tortura que se han establecido según Amnistía Internacional y la ejecución de más de mil personas y tenemos que defender los derechos humanos que en la zona se defienden bien poco pero no solo en Irak sino en otros puntos también. Así como Carlos decía antes bueno, no son modelos de democracia claro que no. Desde luego Saddam Hussein llegó al poder con un golpe de Estado incluso llegó al despacho del primer ministro con una pistola le sacó de allí y le llevó al aeropuerto y le dijo ¿a dónde quieres ir de agregado militar? Y le dijo pues a Beirut y dijo hombre, eso está demasiado cerca habrá que mandarte más lejos. Es decir, que ese tema es evidente que es así que esa guerra ha sido terrible ha sido una invasión cruenta y desde el punto de vista económico si una de las razones de esta guerra ha sido no solo lo que llamaban en tiempo los alemanes la Lebensraum el espacio vital la búsqueda de una ambición la reconversión por parte de Saddam Hussein en un nuevo Nasser a mí desde luego me gustaba mucho más Nasser es una razón económica de la búsqueda de petróleo de la búsqueda de una salida al golfo etcétera pero ese hombre tiene una deuda externa de 70 billones de dólares o algo así yo creo que malamente podría sin la ayuda de la comunidad internacional curiosamente proceder a la devolución de los daños de guerra o las reparaciones de esa guerra ahora tiene que haber alguna salida porque el margen de maniobra es estrecho estamos entre la guerra y la posibilidad de una paz ¿qué es lo que se está negociando ahora? está negociando como preguntabas antes la entrega o quizás se habla ya del alquiler de esas dos islas por 100 años de Barba y Bubillán que curiosamente no recordamos que Bubillán está unida por un puente a Kuwait con lo cual ese alquiler sería también un peligro ¿no? de modo que no sé la hipótesis entre la guerra y la paz y el margen de maniobra tan estrecho nos hacen pensar que alguna solución buscarán entre las dos partes yo creo que aproximándonos al suspense final porque si no nos va a dar un infarto a todos yo creo que hay un tema Antonio Ramiro que me gustaría comentar contigo que quizás pueda arrojar un poquito de luz sobre las razones de Saddam Hussein Saddam Hussein al acabar su guerra con Irán tenía en pie en pie de guerra valga la redundancia un ejército de un millón de hombres bien armado sin trabajo que ofrecerles en el país con una deuda exterior como decía Manuel Iguineche altísima quizás Saddam Hussein ha pretendido matar dos pájaros de un tiro solucionar su necesidad de petróleo y mantener ocupado un ejército bueno en relación con el tema petrolero ellos siempre han acusado a Kuwait y a Estados Unidos de conspiración es decir de agresión económica contra ellos fuera cuotas precios bajos para arruinar a Irak en la carta del ministro de Asuntos Exteriores del 4 de septiembre se apoyan en eso otro elemento curioso y a tener en cuenta es que en esa carta del 4 de septiembre que es muy interesante la del ministro de Asuntos Exteriores de Irak enviada a todos los ministros de Asuntos Exteriores del mundo porque en esa carta cuando ya se ha producido la anexión de Kuwait prácticamente no se dan títulos para defender la anexión pero sí los viejos títulos sobre los territorios fronterizos donde está Rumayla es decir que el 4 de septiembre cuatro semanas después de haber anexionado Kuwait en la carta del ministro lo que se sigue sosteniendo realmente con un fundamento discutible pero como una pretensión una reivindicación no es la anexión del Emirato sino justamente la reivindicación de los yancimientos de Rumayla lo cual podía dar también una luz sobre ese eventual arreglo porque se podía entender también estamos especulando que la resolución de Naciones Unidas de retirada se cumple en la medida en que Irak se retira del territorio unánimemente reconocido como Kuwaiti pero conservando la zona contenciosa de ambos países momentáneamente o bien con una fuerza árabe de paz en tanto en cuanto un arreglo arbitral o judicial decide la soberanía esa es otra de las múltiples vías que fue yo personalmente pienso de todas maneras que en el arreglo pacífico si lo hay y que es deseable que lo haya se incluirá el olvido de los temas de responsabilidad de las indemnizaciones y el gran problema que es dejar intacto todo eso también que a quien más le preocupa es a Israel claro que todo sigue en pie no, la conferencia famosa aceptar la conferencia famosa si me permite una pequeña observación porque Saddam Hussein el tema el leitmotiv era una defensa contra la intervención de elementos ajenos a la zona que profanan los lugares sagrados que son por una parte los sionistas en Jerusalén y por otra parte Estados Unidos como los modernos cruzados pero yo creo que una de las consecuencias más inmediatas ya de este conflicto sin que sepamos cómo y de qué modo se pretende que acabe esperemos que acabe en paz porque también Saddam Hussein tiene que entender que está enfrentado a una coalición y a un poder militar impresionante que es el de los Estados Unidos y de sus aliados en la zona del Golfo yo a veces me temo que estamos un poco todos exagerando la potencia de la máquina militar iraquí al fin y al cabo se trata de un ejército que durante ocho años luchó con un ejército de infantería iraní llegando al fin y al cabo a un empate pero yo pienso que una de las consecuencias inmediatas del conflicto y lo dijo el rey Fahed ayer o antes de ayer es que se derrumba la ilusión de la liga árabe o de la gran familia árabe Saddam Hussein hablaba de algo que es verdad o sea que no existen fronteras en el mundo árabe somos todos una umma somos una nación son una nación por lo tanto la nación árabe ha sido incapaz en este conflicto de resolver sus problemas internos y siempre aparece un campeón aspirante a la hegemonía que lucha contra sus y ha probado otra cosa se ha probado aquí otra cosa que esa coartada fácil que él está intentando de jugarla de que el sionismo la entidad llamada Israel es la causa de todos los males del mundo árabe yo creo que es una falacia claramente expuesta en este conflicto y el rey Fahed en otras palabras lo ha dicho o sea que aquí el intervencionismo que viene desde afuera en este caso la comunidad internacional está reivindicado por el fracaso precisamente del mundo árabe de las instituciones de los hermanos árabes etcétera de resolver un conflicto interno y eso es una de las consecuencias pienso yo más inmediatas que cambiará los parámetros de las relaciones interárabes al día siguiente de la una pregunta al señor embajador ustedes temen que en caso de que el conflicto estalle tengan un un quinta columnismo dentro de su país en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania ¿habría guerra también dentro del país? no, no pienso no pienso que ese sea el caso yo pienso que en líneas generales en la población árabe durante los conflictos por ejemplo el del 73 ha sido pacífica por completo es uno de los elementos más sorprendentes si es posible definirlo así del comportamiento de la población palestina en los territorios ocupados de los palestinos israelíes ni hablar siempre siempre han sido muy leales en tiempos de paz como en tiempos de guerra no es un elemento que ni entra en consideración ¿de acuerdo? señor embajador muchas cosas les ha pillado muy desprevenidos la verdad es que ahí no existe una democracia interna tampoco la hay en Irak pero desde luego en los estados del Golfo y en las marquías no la hay y tendrán que hacer y están haciendo ya de hecho un análisis muy riguroso y profundo para ver cómo construyen ese nuevo estado que permita legitimar de una manera mejor o de una manera mayor el futuro de esos países ahora me gustaría también preguntaros si esta guerra que se ha dicho que es la primera guerra económica que combate en los Estados Unidos se hubiera producido el contencioso como se ha dicho por zanahorias y en medio del paisaje africano del África profunda hubiera habido también envío de tropas o no está claro que en gran medida es una guerra económica y una guerra por el petróleo ¿no? ¿dónde lo olvida? bueno, sí esas ya en el primer es decir cuando utilizan los árabes por vez primera el petróleo como arma económica en los años 70 ya se producen las tesis de que el petróleo no es necesariamente un bien soberano del país en cuyo territorio se encuentra en Estados Unidos me refiero a estas tesis sino que es un patrimonio común de la humanidad y que en consecuencia solamente a través de un buen uso del mismo se puede justificar la explotación por aquellos en cuyas tierras se encuentra pero que estaría justificada una intervención incluso armada para proteger ese bien en beneficio naturalmente de los consumidores lo que pasa es que en efecto ese argumento se puede replicar diciendo que si el petróleo es común también tiene que ser cualquier otro bien que esté sobre la tierra sea cual sea el territorio en el que se encuentre y que también el uso de ese bien no debe ser fruto de una decisión soberana o sea que esto viene de hace 20 años ya esas esas tesis pero si es en África en un país pequeño en África no hay envío de tropas pero yo creo que la novedad se ha comparado con mucha frecuencia Saddam Hussein con Hitler yo francamente no creo que es una comparación válida yo creo que hay que marginar a Hitler y convirtiéndolo si cabe en un fenómeno ahistórico o extra histórico y no banalizar esa comparación yo francamente creo que en una sola cosa aquí se parece a Hitler y eso explica no creo que solamente el petróleo yo pienso que lo que explica la reacción unánime es que desde la segunda guerra mundial no hemos presenciado una anexión inmediata de un estado soberano de un estado soberano de entre hoy y mañana o sea de entre hoy y mañana tragarse un estado soberano esto desde Checoso Eslovaquia o Polonia no se ha producido esa es una comparación válida que mi opinión explica la reacción unánime evidentemente pues está también el petróleo pero yo creo en la sinceridad de la comunidad internacional en esta cuestión si me permitas hacer un poquito de ciencia ficción por decirlo de alguna manera que hubiera ocurrido si esta si esta anexión esta invasión de Kuwait se produce hace apenas cinco años cuando los dos grandes bloques geopolíticos estaban todavía enfrentados la Unión Soviética siempre tenía su alianza con Saram Hussein que era más frío o más caliente según las circunstancias pero siempre la Unión Soviética le apoyaba a él yo creo que si esto ocurre hace cinco años cuando la Unión Soviética todavía es una superpotencia los Estados Unidos estaría mucho más lento en actuar y sería mucho más difícil conseguir la unidad internacional que se ha conseguido ahora incluso en Europa porque hay países europeos que hubieran pensado dos veces en caso de un conflicto en que se enfrentarían indirectamente los Estados Unidos y la Unión Soviética hay una distribución de las zonas de influencia perdón a Julio que permitía que los soviéticos invadieran Afganistán y los norteamericanos invadieran Granada o Panamá yo creo que se podía detectar en los comentarios de Saddam Hussein en relación a Shevardnadze una esperanza escondida ahí quería ir yo una esperanza escondida y quería preguntar al señor Debellos ahora volvemos al tema y le doy la palabra también esta afirmación de Saddam Hussein de que Shevardnadze el ministro de Exteriores recién dimitido era simplemente un peón una marioneta me parece decir del secretario de Estado norteamericano James Baker ¿qué piensa usted de esa afirmación? bueno evidentemente es una afirmación totalmente falsa Shevardnadze como todo el mundo reconoce el otro día cuando quiso dimitir todo el mundo estaba asustado todo el mundo reconoce que es uno de los que más han impulsado el movimiento la perestroika el movimiento hacia una democratización plena en la Unión Soviética es lógico que a Saddam Hussein le caiga mal eso porque es un giro en la política exterior le dura la perestroika a Saddam Hussein pero no solo Harry con respecto a eso ten en cuenta que esa acusación ya se la hacían en el soviet supremo a Shevardnadze diciendo que estaba trabajando a favor del envío de tropas soviéticas y que la población está bastante preocupada la pobre por sobrevivir que pensar ahora en una intervención en una vuelta a Afganistán que ha dejado como sabéis tantas heridas tienes razón Carlos Rodríguez Carlos ha quedado un poquito ¿qué salida de eso por aquí? los futuros no me interesan nunca no es esa la situación de hecho no estamos ya en los tiempos de la división entre Estados Unidos y Unión Soviética afortunadamente creo que esta es una de las grandes suertes que tenemos en medio de estas inquietudes y esta nueva circunstancia pues hace que la comunidad internacional pueda proceder de una manera más homogénea y eso siempre es bueno para el orden internacional y por tanto no solo para el restablecimiento de las normas del derecho internacional sino para que a través del restablecimiento de las normas del derecho internacional se produzca una evolución más rápida de todos los países hacia la democracia que es el objetivo obviamente final de todo Manuel Gennetza que creo abundando en lo que hablábamos que uno de los puntos que se ha analizado ya en esta cuestión es que durante la guerra fría con las dos superpotencias había este reparto de zonas de influencia y no se podía pensar en la producción de un estallido de este tipo y el temor es que esto no anime a pequeños países a fabricar armas rápidamente bombas atómicas caseras o de miniatura y al haberse perdido ya esa función de gendarme de control del mundo de las dos superpotencias surjan como digo aventureros sin ningún escrúpulo que procedan a invadir otros países pues porque ya no hay una hay quien habla y esto me espanta incluso de la militarización de las Naciones Unidas pues una última interacción muy breve porque tenemos que despedirnos ya yo simplemente quería terminar con un toque de esperanzador yo pienso que esa unanimidad o esa esa voluntad de la Unión Soviética de retirar opciones militares en la solución de los conflictos de la zona puede ser favorable después de que se resuelva el presente conflicto para la solución de otros conflictos en la zona evidentemente y en la cuestión palestina ¿por qué no? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros señor Debelius Antonio Manuel Igneche Carlos Rodríguez señor Benamí con estas opiniones terminamos esta noche una edición singular de entre hoy y mañana como cada día hemos intentado contarles lo más sustantivo de la realidad para ello y junto a la protagonista de este final de año hemos querido ofrecer el contraste de otras voces otros criterios sobre el conflicto del Golfo nada más como siempre les esperamos mañana muchas gracias por acompañarnos y que sean felices